En exclusiva, captan a Alex Rodríguez y a su nueva novia, Catherine Patches, compartiendo unas vacaciones íntimas en Capri. En la foto se puede apreciar como el ex pelotero de los Chankies de Nueva York besa en la boca a su nueva pareja. Cabe recordar que Alex tuvo una relación sentimental con la cantante Jennifer Lopez, quien rompió su relación amorosa en abril del 2021 tras cuatro años de compromiso con J-Lo.